Aunque por lo general, las últimas par de semanas han sido buenas para el espacio de criptomoneda, una cripto que ha tenido dificultad con el precio ha sido Polygon. Polygon ha caído por debajo de un precio de un dólar y se ha mantenido por debajo de un dólar por un par de meses. Y por lo general, los entusiastas de ese proyecto han estado callados. Pero eso ha cambiado mucho en las últimas 24 a 48 horas con el lanzamiento de Polygon 2.0. Hemos visto un aumento del precio de Polygon de más del 10% y parece que las personas se están volviendo a interesar en Polygon y en todo lo que ellos han hecho en el último año. Así que en el video de hoy vamos a estar hablando sobre Polygon, vamos a ver el movimiento de precio que ha tenido en los últimos par de días y también vamos a hablar sobre todo lo que Polygon ha podido lograr en el último año y qué se le espera para Polygon y el precio de Polygon en los próximos 12 a 18 meses. Si te gusta contenido como este, análisis técnico de diferentes criptomonedas, contenido que tiene que ver con el blockchain en general, por favor, no se te olvide de darle like a este video, suscríse al canal, dale click a la campana para dejarte saber cuándo la hacemos la próxima. Como podemos ver aquí en CoinMarketCap, a primera vista puedes ver que a Polygon no le ha ido tan bien en los últimos 7 días, pero todo eso ha cambiado desde ayer, debido a que la noticia de Polygon 2.0 hizo que las personas vuelvan a tener interés sobre el proyecto y las cosas que ellos potencialmente van a hacer por el resto del año. Puedes ver que esta emoción llevó a que Polygon estuviera a un precio de 67 centavos el día de ayer y ahora se encuentra a 74 centavos. Estamos hablando de unas subidas del más del 3% en las últimas 24 horas y si vemos cómo le ha ido en los últimos 7 días, puedes ver que Polygon ha aumentado casi un 5%. Pero ¿por qué ha estado ocurriendo este aumento de precio para Polygon? ¿Y qué es la importancia de Polygon 2.0? Pues encontré aquí un artículo en CoinMarketCap que nos va a ayudar a entender un poquito más de qué es lo que está ocurriendo con Polygon. Y dice, La exageración que rodea Polygon 2.0 ha desencadenado una carrera alcista para Polygonmatic. El Tokimatic parece ser una de las pocas outcoins que están haciendo olas en el mercado de criptomonedas, ya que los comerciantes e inversores se apresuran a obtener una parte del pastel. Con Polygon 2.0 proponiendo características y capacidades que están preparadas para renovar y reestructurar toda la arquitectura del ecosistema de Polygon, Los sentimientos del mercado son en gran medida optimistas para los desarrolladores de redes, los comerciantes de Polygon y los inversores en criptomonedas. Como tal, el aumento en el precio del activo no sorprende a muchos. Según los datos de Sentime, una firma líder de inteligencia de criptomonedas, Matic, está en una carrera alcista. El activo aseguró notablemente un 6% en ganancias durante las últimas 8 horas y Matic ha logrado mantenerse en la zona verde desde entonces. Además, ha habido una disminución continua en el suminicio de Matic en los intercambios de cifrado. También ha habido un crecimiento del mercado de recuperación. Estas son algunas de las señales positivas en cadena para Outcoin. Y mientras tanto, las direcciones de noticia Matic en los intercambios de red aumentan diariamente. Bueno, voy a parar ahí porque el artículo es un poco extenso, pero ya más o menos le sacamos la información que necesitamos. No es una sorpresa que Matic está subiendo y yo opino lo mismo, porque al final del día no podemos negar todo lo que Matic ha logrado hacer en el último año. No podemos ignorar todas las relaciones que ellos han hecho con varias empresas grandes, con empresas e instituciones conocidas. Así que para mí solo era una cuestión de esperar a que el precio de Matic vuelva a subir. Y yo aún veo a Matic a un excelente precio. Si vemos este gráfico aquí en CoinMarketCap del último año, puedes ver que el pico para Matic era $1.52. Así que si usted fuera a comprar Matic el día de hoy, hasta con la subida que hemos tenido en los últimos 24 horas, y Matic vuelve a llegar a ese precio de $1.52, usted tiene un potencial para duplicar su dinero. Y eso era el pico alto en febrero de 2023. Ahora, si volvemos aquí al diciembre de 2021, puedes ver que Matic llegó hasta un precio pico de $2.90. Estamos hablando de más de un 4X si usted fuera a invertir en Matic hoy en día. Y Matic es uno de esos pocos proyectos que sabemos que han estado haciendo las cosas correctas. Sabemos que han estado haciendo las relaciones necesarias para que la red siga creciendo y de una manera rápida. Ellos han hecho tratos con Starbucks, con Disney, con Facebook, con Reddit y muchos más. Todas las empresas grandes que han sacado una colección de NFT, por lo general lo han hecho en la red de Matic. Y para mí eso habla volúmenes, porque usted no ve que ellos están escogiendo directamente a Ethereum, aunque Polygon está debajo de Ethereum, la gente no lo está escogiendo Ethereum porque cuesta mucho dinero sacar esas colecciones. Tampoco lo están haciendo en BNB, tampoco lo están haciendo en otras redes como AVAX o Solana. La gente escogieron Polygon. Y por esta razón, yo aún pienso que Polygon es una de esas outcasts que tiene mucho potencial de tener un aumento de precio en los próximos 6 a 18 meses. Yo fácilmente veo cómo Polygon puede quebrar estos picos altos, especialmente si ellos siguen haciendo esas relaciones con más empresas. Pero me gustaría saber qué es lo que usted opina sobre Polygon. ¿Crees que esta es una buena criptomoneda para tener en su portafolio? Si opinas al contrario, déjeme saber por qué en los comentarios de abajo. ¿Qué es lo que usted ve en Polygon que es malo? Y si eres alguien que soporta Polygon, que ya tiene una cantidad de Polygon en su portafolio, ¿a qué precio cree usted que Polygon se puede encontrar al final del año? ¿Crees que vamos a poder lograr a pasar un dólar otra vez? ¿Crees que nos vamos a encontrar a un precio más abajo de 73 centavos? Y si es así, ¿a qué precio volvería usted a comprar Polygon? Me gustaría conocer qué es lo que ustedes opinan en los comentarios de abajo, así nosotros podemos discutir su respuesta y llegar a mejores conclusiones. Si te gustó este video de Polygon, ¿te gustaría ver mucho más contenido que yo estaría haciendo sobre esta criptomoneda a través de este canal? ¿O te gustaría ver mucho más contenido que tiene que ver con el espacio de blockchain en general? Por favor, no se te olvide de darle like a este video, suscríbase al canal, dale click a la campana para dejarte saber cuándo lo hacemos la próxima. Como siempre, le quiero dar la gracia por quedarte hasta el final. Nosotros somos los Invencionista Inteligente y nos vemos en la próxima.